Hola amigos de Wine News TV On The Go, qué placer para mí estar con Natalio Staiti, hijo de mi amigo Felipe Staiti, esa leyenda de la música, de la historia de la música del mundo entero, pero por supuesto más conocido acá en estos lares donde Enanitos Verdes, esa mítica y legendaria banda argentina que aún está activa, ha tocado muchas veces en nuestra querida isla. Natalio, ¿cómo estás hermano? Hola Eduardo, muchas gracias por recibirme en tu podcast. Qué gusto que estés acá conmigo, voy a enlazar la entrevista que hice con tu padre para que me hable un poco de los orígenes de la bodega, de cómo él migra de la música a el vino, obviamente siendo oriundo de Mendoza, ya me vas a tocar tu beso, vamos a aprender por qué ustedes lo llevan en la sangre, los mendocinos, ¿no? Pero antes quiero agradecer a Luxo Wine, a todo su equipo de trabajo, quienes han facilitado esta oportunidad, así como la facilitaron cuando hablé con tu padre hace ya casi un año, de hecho estuve con tu padre hace un año viendo el mundial, cuando Argentina ganó el mundial estuve con tu padre y con su pareja en un restaurante Argento, que creo que van a ir hoy, en estos días vas a ir, y vimos el partido Argentina-Holanda, que fue un partido, bueno, no apto para cardíacos, si te acuerdas de ese partido. Qué manera de sufrir. Lo gritamos, nos abrazamos, yo era un argentino más, todo Puerto Rico quería que gane Argentina, pero bueno, te voy a dejar hablar a vos porque, bueno, aquí la gente quiere un poco saber de la bodega de Felipe Staiti. Antes de entrar a la bodega, cuéntame un poquito de ti, Natalio Staiti, vives en Italia, sé que también llevas la música en tu sangre, que estás dedicado a eso. Cuéntanos, tal vez en unos dos minutos, quién es Natalio Staiti. Bueno, nací en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Toda mi vida estuve muy influenciado por la música, en cuanto al trabajo de mi papá, la música estuvo siempre muy presente en mi casa. Yo personalmente comencé a tocar la batería a la edad de 10 años, me interesaba ya de antes la batería, pero me daba un poco de vergüenza decirle a mi papá que es guitarrista. Y no es cualquier guitarrista. Y no es cualquier guitarrista. Pero bueno, siempre tuve un perfil un poquito más, qué sé yo, un poco más reservado. Y convertido. Sí, sí, yo prefería que la gente no supiera quién era mi papá, fue una cuestión de pasar desaparecido. Estás en la minoría, lo debes saber, porque muchos hijos de famosos por ahí le dicen a todo el mundo, mi papá está, lo fulano. No, no, no tengo problema, pero bueno, prefiero que la gente me valore por quién soy, no por ser hijo de... Y sabes qué, tu padre es igual. Cuando lo conocí, estuve con él a alguien, bueno, que ha tocado en los conciertos, en los escenarios más grandes del mundo, que se ha acodeado con los músicos más importantes. Me acuerdo que hablábamos del Mundial y me dijo, no, che, conocí a Maradona en tal vez, y hablé con él, y luego se ha conocido al mundo. Pero es tan sencillo, es tan humilde, que creo que eso uno lo lleva un poco en la sangre, ¿no? O tal vez la forma en la que te criaron, esa humildad. Bueno, si hay una cosa que admiro mucho de él, más allá de su fama, si se quiere... O su talento musical. Su talento, su... Es el... Siempre los pies sobre la tierra tú, siempre como una persona humilde, sencilla, nunca se dejó llevar por la influencia de, por ahí, de su entorno, por ese ambiente, por ahí uno se puede llegar a rodear de la persona equivocada. Así que creo que eso es una cosa que me... Creo que es lo que más valora de mi padre. No, definitivamente. Hablando con él, bueno, a veces le escribo por WhatsApp y me contesta, qué genio, qué capo sos, gracias, hermano. Un tipo que tiene Grammys, que tiene fotos con el mundo entero. Bueno, vamos a hablar de ti. Entonces, ayer que almorzamos me contabas que, bueno, al igual que es, aquí tengo un amigo italiano muy querido de Torino, que al igual que en Italia, Francia, España, los chicos en las zonas productoras de vino crecen alrededor del vino. Tú desde muy pibe en Mendoza veías el vino en la mesa, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. El vino nunca faltó en mi casa, sea por mi papá, sea por mis abuelos. Digamos, moneda corriente en Mendoza, tener una botella de vino siempre a mano, al alcance. Vinos mejores, vinos peores, pero no importa. Siempre el vino no va a faltar nunca. Luego, mi experiencia con el vino, ya más profunda, comienza cuando comenzamos el proyecto de la bodega, en el 2012. Que, bueno, ya vos lo habrás con... Sí, lo hablé con tu papá, refresquemos un poco. Tu papá fue consumidor, viajó el mundo, probó muchos vinos, pero no se había propuesto, tal vez no había avizorado, dedicarse a tener una bodega, ¿no? No, 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 siempre habrá tenido algún interés por el vino, porque, bueno, somos de Mendoza, pero el punto de quiebre fue en el año 2012, cuando un buen amigo nuestro, Marcelo Peleriti, le propone esta... Un genio, otro genio. Otro genio, bueno, enólogo. Un Felipe Staito de la enología. De la enología, correcto. Le propone a mi papá hacer un corte, porque, bueno, él es una persona emblemática de Mendoza, y qué mejor para representar al vino mendocino y a Mendoza misma que él. Claro, claro. ¿Y Marcelo y tu padre se conocían por la música o por el vino? Porque Marcelo toca. Claro, bueno, un poco por la música, un poco por el vino, Amistades en Común, ¿viste? Cuando las cosas se tienen que darse. Están para darse. Exacto. Y, bueno, le propuso hacer un corte, que en ese corte el primero fue Vértigo, que es uno de los vinos que vamos a estar hablando, pero el emblema, digamos, la bandera de Mendoza es el Malbec. Claro, supongo. Como todos sabemos, el 60% de lo que se exporta, de los guaretales que se exportan, es Malbec, en la Argentina. Así que, bueno, surgió Vértigo y Euphoria Malbec en esa primera camada, que eran, no sé, 300 botellas. Fue una cosa... Para amigos, por ahí la familia. Sí, sí, sí. Nada, un tirar... Una piedra al mar, una flecha al viento. Exacto. No sé cómo, todavía no sé quién fue la persona, pero le agradezco. Llegó el Vértigo a debutar con James Sacklin. Ah, con James Sacklin. Con James Sacklin. Qué bien. Y nos llega la noticia que le da 97 puntos. No lo podíamos creer. Dije, ah, bueno, esto, pará, esto es serio. Sí, serio. Se hizo algo bueno, ¿no? Claro, empezaron a llegar los pedidos de muchos importadores. Y no había producción, porque era poquito. Exacto. Y no había producción. Pero bueno, dije, bueno, esto, mierda, está... Es una cosa seria. Así que, bueno, empezamos a meter todo. Obviamente, Felipe tiene más... Tiene una agenda muy, muy ocupada, pero en sus momentos libres le podía poner... Qué profesional, Felipe, me encanta. ¿Tú le dices papá o Felipe o viejo? ¿Cómo le dices? Le digo Felipe, papá. Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta. A veces Felipe, a veces papá, sí, sí. Tengo la confianza con vos, con tu viejo, me encanta. Felipe, muy profesional, che, muy profesional. Entonces, esa primera cosecha tenía el año 2012 en la etiqueta. O ese año se proponen hacerlo y sale al mercado 2015. O sea, ¿cuál fue la primera añada de Felipe? Bueno, técnicamente, la primera añada fue un vértigo 2010. Ah, bien, mira. 2010. Pero, bueno, obviamente, era una cosecha anterior a la que nosotros... El proyecto lo comenzamos en el 2012, pero la cosecha ya había ocurrido en... No eran nuestros viñedos, eran viñedos de Marcelo. Y... Pero bueno, ya más adelante, con el desarrollo de la bodega, empezamos a tener nuestra propia... Claro, tu padre compró terreno, fruta, uva. Correcto, exacto. Y bueno, nosotros... En Luján de Cuyo, ¿dónde? En Valle de Uco. En Valle de Uco. Top of the line, lo mejor de lo mejor, claro. Exacto. Valle de Uco. Y bueno, y vinificamos ahí con nuestros queridos amigos de la bodega Monteviejo. Otra gran bodega, Pellerita y Monteviejo, estamos hablando de... Exacto. Hoy en día, bueno, nuestro enólogo es José Muñer, que es otro... Bueno, él también viene de familia de enólogos, de Salta, unos vinazos, es un genio, ese chico es un genio. Y hoy por hoy es nuestro enólogo ahí en bodega Monteviejo. Bueno, ustedes tienen también, y voy a empezar por aquí, aunque no lo tengamos para probarlo, pero yo lo he reseñado y lo he probado con tu padre. Ustedes, tú vives en Italia, estás casado con una italiana, tus chicos nacieron en Italia, tus hijos. Bueno, uno en Argentina y la nena en Italia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estás casado con una italiana y ustedes también hacen bajo familia, Staiti, un Prosecco espectacular. Antes de hablar de los tintos argentinos, háblame un poquito del proyecto de Italia. Bueno, el proyecto del Prosecco nace un poco para honrar a nuestros orígenes. Nosotros somos descendientes de italianos. Mi bisabuelo, abuelo de mi papá, viajó en el 1900, a principios del siglo XX o finales del XIX. Viajó de Messina hacia Napoli para tomarse un barco, para venir a Argentina a buscar una vida mejor, porque había mucha pobreza en esa época. Bueno, tu amigo Aldo, cada vez sabrá la historia. Y bueno, para hacer una historia larga, corta, hoy en día, yo hace 10 años decidí hacerle, digamos, el camino inverso y volver a los orígenes. Me fui a instalar a la zona del Prosecco, porque bueno, es una zona muy interesante, es un vino que nos interesa desarrollar, y hoy estamos haciendo este Prosecco DOC, que quiere decir Denominaciones Di Origine Controlata, y estamos en la provincia de Treviso. ¿Cuántos años llevan haciendo el Prosecco? Y estamos en el séptimo año. Y es muy bueno. Bueno, a mí Raúl me obsequió hace un año ya, para las navidades pasadas, una botella para probarlo. Les ha ido muy bien, porque se ha acabado el Prosecco, al luxo lo ha vendido. Estamos embotellando. Exacto, está buenísimo. Y lo encontré fresco, lo encontré afrutado, pero lo encontré serio. No lo encontré, por ahí hay mucho Prosecco, que es para tomarlo en la piscina, que por ahí es casi un agua. O sea, tenía su aroma, tenía también su buen volumen. Me pareció muy rico, muy rico. Pregunta última que te hago sobre el tema de Italia. ¿Por qué escogen Prosecco y, digamos, no cogen algo en Toscana, algo en Piemonte, algo, qué sé yo, en Umbria? ¿Por qué Prosecco? ¿Tu padre le gustaba tomar Prosecco? Sí, por una cuestión de gusto personal. Y además, nos focalizamos en la parte de los tintos, en producirlos en Argentina. Ok. Y los blancos y espumosos, va a ser un desarrollo exclusivamente de Italia. Ah, me estás diciendo que van a venir otras cosas en Italia, aparte del Prosecco. ¡Ay, Prosecco! ¡Ay, sorpresa! Me gusta. Bueno, tú eres jovencísimo, 33 años. Sí, sí, sí. Hay una larga vida por delante, si Dios quiere. Claro, qué bien. O sea que vienen sorpresas por ahí de Familia Style. Seguramente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a los tintos. Tenemos cinco tintos. Comentarlos brevemente para que la gente luego vaya y los pruebe, que es lo importante. Arrancamos con un vino que me encanta, el Luz de Luna. Luz de Noche. Luz de Noche. Luz de Noche, perdóname. Luz de Noche, como la canción, la línea de la canción, ¿no? Bueno, Luz de Noche. Háblame de Luz de Noche. Luz de Noche. Sí, tiene un cierto coqueteo con la canción Luz de Día de la autoría de mi papá, pero el verdadero motivo por el que se llama Luz de Noche es porque es un vino de cosecha nocturna. Bueno, para los que no saben, Mendoza es muy desértico y los viñedos están a mil, mil cien metros de Luz de Noche y en el verano hace mucho, mucho calor. Esto hace que en el momento que cosechamos, con el peso de la gravedad y el peso de la uva y el calor, comience la fermentación anticipadamente, antes que entre la uva dentro de la bodega. En cambio, si lo hacemos de noche, la temperatura, al ser un desierto, baja bastante y no comienza esta fermentación antes de que lo desee el enólogo. De esta manera tenemos más control sobre el producto final del vino. Claro, hay más mimo a la uva, más cariño. Exacto, correcto. Es un vino joven, súper fácil de tomar, te invita a tomar dos, tres copas. Claro, ayer nos tomamos una botella almorzando, tú y yo, y no se sentía. No, no, tiene un cuerpo medio, pero bueno, es un vino redondo, es un vino que sale la tipicidad del Malbec, está muy bien representado, especialmente el... Claro, está la violeta clásica del Malbec, hay una frescura, un pimiento dulce, hay unas cosas hermosas. El estilo de ustedes te pregunto, y a mí me encanta el estilo de ustedes, ¿no? Cuando tu papá me escribió de que, bueno, él no iba a poder venir por unos temas de la gira, otros temas personales que venías tú, te dije, hermano, cuenta conmigo, porque eres mi amigo y porque haces unos vinos espectaculares, ¿no? Porque uno por un amigo hace cualquier cosa, ¿no? Y bueno, si los vinos no... Igual hubiera venido, pero los vinos son espectaculares. Entonces, me daba mucha ilusión conocerte también. Y lo que te quiero preguntar es si el estilo de ustedes, por alguna razón, es más como mirando un poco el estilo europeo, que estos, digamos, vinos un poco más opulentos, concentrados, ricos que se encuentran en este lado del mundo, o sea, Estados Unidos, Chile, algunos lugares en Argentina, o es parte de una tendencia que he estado viendo en Argentina últimamente de hacer unos vinos más minerales, más terrosos, unos vinos más secos, menos golosos. Estoy dando mucha vuelta para preguntarte cuál es la filosofía de ustedes a la hora de hacer vinos, más allá de representar el suelo de donde vienen. Bien, mira, para nosotros el concepto que tenemos del vino es, primero tenemos una influencia muy francesa, porque obviamente el lugar donde hacemos los vinos y tenemos buena relación con la bodega Monteviejo, del cual los dueños son franceses. Michel Roland viene a probar nuestros vinos también, está como consultor de la bodega, entonces tenemos muy marcada esa influencia, Marcelo, José, son todos de ese linaje. De esa escuela, si se quiere, exacto. Pero nosotros aportamos lo nuestro en cuanto a... No, a nosotros nos gustan los vinos que sean frescos, no nos gustan esos que sean muy... Como vos dijiste una palabra que me gustó, golosos. Cuando son golosos, viste que... Pornográficos, pornográficos pueden ser. Sí, sí, sí. No es donde queremos llevar nuestro... Claro. Hay veces que ponemos el racimo entero para darle hasta más, un toque más herbáceo al vino y que no pierda esa frescura. O sea, varía de año a año, la naturaleza es impredecible y no sabes qué te va a dar cada año. Pero bueno, para eso estamos constantemente haciendo ensayos, estamos haciendo degustaciones y... El vino es elegante y a la vez es rústico. El vino es austero y a la vez afrutado. O sea, es un vino, haciendo un homenaje aquí a tu viejo, como la cuerda de una guitarra que tiene una tensión perfecta, pero produce unos sonidos maravillosos, ¿no? Es hermosísimo este vino. Creo que este vino acá en Puerto Rico está por debajo de 20 dólares. Creo que tiene un precio bastante atractivo, bastante accesible. Y es un vino que puede ir muy bien con una hamburguesa. Es un vino que puede ir muy bien con un piqueíto. Ayer lo estábamos comiendo con unos chorizos. Con unos chorizos. Estaba buenísimo. Este luz de noche, estaba buenísimo. Y hasta te digo... Mira, que Dios me perdone, pero... No, lo he comido con pizza margarita. Sí, claro. Porque tiene acidez. Tiene una linda acidez. Excelente, excelente. Vamos entonces ahora, hermano, al Felipe Staiti Euphoria. ¿Qué me podés contar de este campeón? Bueno, Felipe Staiti Euphoria son... La línea Euphoria tenemos un 100% Malbec y un 100% Syrah. Ahora vamos a degustar el 100% Malbec. Y este es un vino que tiene 12 meses de barrica de arroble francés. De 225 litros. El 20% de este vino es microvinificado. Son barricas de tercer uso. Esto hace que la madera... No sea un maquillaje excesivo. Exacto. Si no sea un afinamiento, le da un poquito de puntuosidad. El vino lo aperfuma, si se quiere. Exacto. Este vino es... Este vino es... Para mí es como decir... Bueno... Es la... Es la... Es la representación perfecta de... O el estereotipo de la Argentina. Del vino de Mendoza. El Malbec de Mendoza. Del Valle de Duco. Esto es muy fiel representante. Me encanta porque tiene potencia. Pero hay un hilo conductor con el vino anterior. Claro, es un vino... Digamos, no quiero con esto desmerecer al anterior. Pero si se quiere un poco más serio, ¿no? Más profundo, más intenso. Pero hay un hilo conductor donde tienes elegancia y potencia, ¿no? Es este... El poder prudente. Una expresión aromática bastante marcada. Pero terroso, mineral, afrutado. No se siente, pues, un alcohol que sobresalga. Pero sí que se siente una frescura. Unos frutos rojos. Exacto. Tirando a unos frutos medios azules. Todavía no estamos llegando a esa intensidad de lo que será el Sirá y los otros. Está hermosísimo. Este Felipe Staiti Malbec, acá en Puerto Rico, está en 28 o 29 dólares. Correcto. Igual que el Sirá. Exacto. ¿Qué ustedes, a la hora de ponerle los nombres, en qué piensan? Euforia, vértigo. ¿Son emociones? Correcto. ¿Son emociones? Sí, sí, sí. Bueno, vos tenés un costado poético que me encanta porque, mirá, lo has descrito muy bien. Son emociones que sentimos los músicos. Esto, bueno, obviamente lo pensó Felipe allá por el 2012 cuando comenzamos con el proyecto. Pero euforia y vértigo son dos emociones que sentimos cuando vamos a tocar en vivo, cuando vamos a grabar. Tenemos esa sensación eufórica o de vértigo, de adrenalina, y ahí surgió la idea de los nombres. De hecho, la etiqueta también tiene una forma de púa, nosotros lo llamamos, no sé qué nombre tiene acá en Puerto Rico, en italiano es pletro, pero guitar pick, que es, bueno, el instrumento que se usa para tocar la guitarra. Exacto, así que nuestro proyecto está muy basado, obviamente el motor es la música, pero bueno, compartimos también valores, lo que es para nosotros súper importante, lo que es la familia, la amistad. Siempre decimos que el vino es un elemento para compartir y ese es el punto donde se da la mano con la música. La música es linda, compartirla con... Qué lindo eso que mereces. Es muy lindo compartirla con tu mujer, con tus amigos, con... Tienes, cobra sentido ahí, ¿no? Claro. Cuando verdaderamente uno comparte. Está bien tomarse un vino solo o escuchar música solo, pero no es igual, no es lo mismo. Y te digo, a un punto, a un cierto punto, puedes llegar a pasar a ser una cosa secundaria al vino, si estás con la persona correcta, en buena compañía, puedes tomar vino de medio pelo, pero que te va a quedar el mejor de los recuerdos de ese vino. Pasa con la música también, ¿verdad? Que es arte en sí mismo, pero al final se trata de la gente, ¿no? Con la compañía correcta, con alguien muy querido, con la mujer, con el hombre que amas. La música está ahí y en un momento dado la conexión humana supera al vino, supera la música. Este vino ya es un tema más pedestre, más mundano. ¿Con qué te lo comes? Cuando abres esto allá en tu casa, para los que nos están escuchando y dicen, bueno, el gordito de Wine News me vendió el Malbec, me vendió el Malbec Euphoria, ¿qué me como con esto? Está muy bien con, bueno, con pasta, con pasta boloñesa, está muy bien con carnes blancas, condimentadas y no puede faltar, obviamente, el clásico asado argentino. Imposible, imposible, imposible. Está muy rico este vino, se los recomiendo para todos aquellos de ustedes que les gusta el Malbec. Es una interpretación tal vez un poco distinta a lo que uno consigue acá en Puerto Rico, donde hay pues mucho Malbec que digamos es un poco goloso, un poco dulzón. Este de aquí es más perfilado, pero no por eso menos serio, al contrario, la seriedad de este vino está en su prudencia. Muy, muy rico. Vamos entonces ahora, hermano, a probar el Syrah. Este vino no lo conocía, no lo probé con tu papá, porque por alguna razón le había pasado lo que le pasa al Prosecco ahora, que se había acabado. Siempre que viene un Staiti, alguno de los vinos se ha acabado. Y bueno, son buenos. Eso habla bien. Este vino me enloqueció, lo probé fuera de cámara, hice una reseña para mis redes sociales y es sencillamente espectacular. ¿Qué me puedes contar del Euphoria Syrah Felipe Staiti 2021? 2021. Bueno, es de la misma línea del Euphoria Malbec, es decir, que cumple con el mismo proceso de vinificación. La cosecha es manual. Tienen paso por barrica de 12 meses y mínimo 4 meses en botella antes de salir al mercado. Porque yo siempre le explico a la gente que el vino es un elemento que está vivo. O sea, nace, tiene su evolución, tiene su pico de evolución, hace un plató que es el momento ideal para tomarlo, para beberlo, y luego comienza con el declive. Esto, bueno, nosotros hacemos vinos de guarda, estos son vinos que uno puede guardar, en el caso de luz de noche, bueno, 5 años uno lo puede tomar. Los Euphoria, 15, 20 años, tranquilamente se pueden guardar, que van a seguir estando, van a mejorar. Bueno, también están en Valleduco, que la fruta, la altitud, o sea, que hay una acidez natural, unos paninos que aguanta, este vino aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Y si bien el cirá, bueno, para cerrar la idea de antes, lo dejamos 4 meses por lo menos, como para que empiece esa evolución. ¿Hay microvinificación también aquí? 20% del vino es microvinificado, correcto. Lo dejamos 4 meses para que empiece esa evolución y por lo menos, si alguien se lo quiere abrir, generalmente pasa eso. Estoy seguro que alguien que nos está oyendo no sabe lo que es microvinificación. Háblanos en 30 segundos qué es microvinificación. Microvvinificación quiere decir que, en este caso, nosotros, la uva que recogemos, seleccionada a mano, va directamente a la barrica y comienza a hacer todo el proceso de fermentación, lo hace en la misma barrica. Es decir, que hacemos 225 litros a la vez. Esto hace que sea, bueno, muy concentrado, el contacto con la madera sea mayor. Hacemos maceraciones largas, de todas maneras, en frío, cosa que extraiga bien los taninos, los aromas de la piel. Claro. Y, bueno, el resultado, obviamente, que es un proceso mucho más costoso. Costoso, claro, claro. Va directo a la barrica en vez del tanque grandote. Exacto. Pero, bueno, el resultado se nota. Sí, no. ¿Por qué? Y, aparte, mira, el Cira es una uva. Y te agradezco que mantengan el precio razonable, porque, obviamente, con la calidad de la fruta, donde está ubicado la microvinificación, las personas que están detrás de esto, el equipo técnico, es un lujo que este vino esté en este precio, ¿no? Es un lujo, sí, verdaderamente sí. Estos vinos, mira, lo que le falta a Argentina, porque son vinos que pueden salir a competir, yo estoy convencido, con vinos del viejo mundo, con vinos de... Lo que le falta a Argentina es tiempo. Tiempo de seguir haciendo este tipo de cosas. Argentina, bueno, tiene una historia muy larga de hacer vino, pero realmente comenzó a hacer vino de calidad a fines de los años 90. Entonces somos muy jóvenes para lo que es el mundo del vino. Pero yo estoy seguro de acá, a 100, 150, 200 años, podemos salir a competir de igual a igual con el resto del mundo, en cuanto a precio, porque en cuanto a calidad, creo que nos estamos acercando mucho. Obviamente que, bueno, hemos tenido la experiencia del viejo mundo que ha experimentado, está súper avanzado en cuanto a experiencia. Pero nos falta tiempo, nada más. Tienen el vigor, otra emoción, tal vez podría ser el nombre de una etiqueta, vigor. Pero la juventud tiene el vigor, la adultez o la edad avanzada, la sabiduría, y definitivamente Francia, Italia, España tienen esa sabiduría, pero sí que se nota el vigor. Me gusta este vino, que es jovencísimo, es un bebé. Estamos aquí tal vez cometiendo algo de pedofilia vinística, pero está atractivo, está agradable, ahora se deja tomar. Este vino, ahorita tú me hablabas del ascenso, como un avión cuando despega, luego cruz, y luego cuando aterriza. Este vino todavía no sube, este vino no ha llegado a su punto. Es un bebé. Está delicioso, tanto el Malbec como el Syrah los consiguen en 29 dólares, nos quedan dos vinos, amigos. Vamos entonces ahora a una palabra muy borgiana. Te hablaba de Jorge Luis Borges, para mí el mejor escritor, bueno, del siglo XX, el mejor escritor latinoamericano, y la palabra vértigo es una palabra muy borgiana. Recuerdo aquellos versos donde hablaba de que sentía vértigo, de que se acercaba al espejo y no había nadie en él. Vamos a hablar de este vino, bueno, tiene todavía un pelín. Este es el Vértigo de Felipe Staiti. Y aquí tenemos un blend del año 2019. Cuéntame de este vino, hermano. Bueno, aquí también, este es un vino, ya estamos hablando de otra liga. Pasamos a primera... Primera división. Primera división. No, los otros también son vinazos, pero acá estamos hablando ya de un blend. Bueno, acá estamos hablando, mira, el último es Messi campeón del mundo. Los primeros dos, Messi en el Barça, cuando, digamos, todavía no tenía la 10. Este ya es Messi con la 10 del Barça, todavía no campeón del mundo. Exacto. ¿Sabiste? Te estoy llevando mi otra gran pasión. Este es Messi campeón de la Champions, todavía no campeón de América ni campeón del mundo. Exacto. Háblame de este. Este es el Messi cuando hizo los 90 goles. Sí, 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 claro, claro. Acá tenemos un blend de 80 Malbec, 10 Syrah, 10 Cabernet Franc. Amo el Cabernet Franc. De hecho, le voy a escribir a tu viejo para que haga algo principalmente Cabernet Franc. Bueno, bueno. No nos spoilees los proyectos. Amo el Cabernet Franc. Amo el Cabernet Franc. Bueno, contame de este. Bueno, Vértigo es un vino que, en este caso, como bien dijiste, 80% Malbec, 10% Syrah y 10% Cabernet Franc. Es un vino que cambia, los porcentajes cambian respecto al año, respecto a lo que nos dio la naturaleza. Inicialmente era solo Malbec y Syrah. Luego, con el concepto nuestro de agregarle frescura, decidimos agregarle un poquito de Cabernet Franc. Pero, te repito, depende de año a año. Malbec y Syrah lo vas a encontrar siempre, porque es la base. Pero, después, va a depender del porcentaje de Cabernet Franc o el porcentaje de qué varietal. Para darle ese toque de frescura que tanto les gusta. Es un vino que tiene, primero que nada, microvinificado y co-fermentado. Es decir, que, co-fermentado quiere decir que, por un lado, el Malbec se vinifica con el Syrah y, en otra barrica, el Malbec con el Cabernet Franc. Ya. Y, luego, hacemos el blend. Obviamente, al... Es un poco poético lo que te digo, pero, al nacer junto el vino... Estaba pensando exactamente en esa combinación de palabras, nacen juntos. Nacen juntos, porque es el nacimiento del vino. Sí, claro. El azúcar se transforma en alcohol y nace el vino. Es así. Tiene una armonía. Es un vino que es muy redondo, es esférico, es liso. No tiene... Aristas, no tiene... Claro, no tiene aristas, no tiene puntas. No te sobra nada por todo el lado. Y, bueno, yo creo que esta armonía es debida al hecho de la co-fermentación en la barrica. 18 meses en barrica y un año en botella mínimo antes de salir al mercado. Estos son vinos de guarda de por vida. ¿El vértigo es antes de salir al escenario y la euforia cuando estás en el escenario o al revés? ¿La euforia es antes y el vértigo cuando estás tocando? Pues... Depende. La euforia creo que es mientras estás tocando. Claro. El vértigo antes. Antes, antes de salir, ¿verdad? Interesante, interesante. Este vino está delicioso. Es un vino muy sexy en nariz. Con mucha especia. Vino salvaje. Y a la vez un vino muy elegante. Una fruta muy madura. Ya que estamos hablando de fruta negra, ¿no? Fruta oscura. Correcto. Definitivamente también esa floralidad que le da el Malbec. Esa nota que me encanta del Syrah, que tienes pimienta, tienes nota cárnica, parrilla. El Cabernet Franc le da un pimiento asado. Una nota media herbácea, media verde. Toda esa parte de Sauvage, ¿no? Del Cabernet Franc. Claro, el papá del Cabernet Sauvignon, ¿no? Que por ahí viene el nombre, ¿no? Pero tiene ciruela. La barrica no es una barrica invasiva que a chocolate o a vainilla el vino, sino que lo acelera, pero lo acelera como acelera un Ferrari. Un Ferrari acelera y no lo sientes. En otro carro aceleras y te haces pelota. Correcto. Está muy bien hecho este vino. Te felicito. Gracias. Y este vino está, me parece, acá en 42, porque lo vi en el website. En 42 dólares este blend y es un vino que puede durar muchísimo tiempo. Correcto. Delicioso. Yo, mira, citando a mi papá, que ahora como, él siempre dice, perdón, dice, hay que comprar dos botellas. Una para tomar ahora y una para guardar en el tiempo. Pero dice, yo me tomo toda ahora porque el día de mañana, ¿qué pasa? Me muero y que lo va a usar mi mujer, lo va a usar mis hijos con sus amigos, lo van a usar, me lo tomo yo y chao. Claro, me tomo dos. Entonces la parte poética segunda se la ahorra y dice, me compro las dos, pero me tomo las dos. Me tomo las dos, exacto. Claro. O yo en mi caso, que tengo mi hija, digo, lo voy a guardar para que se lo tome mi hija con el novio. Claro, mejor, mejor. Qué lindo, qué lindo compartir. Me ha encantado. Qué rico este vino. También es otro bebé. Este es un vino que usted puede comprar, los que nos están escuchando. Y fácilmente, bueno, guardarlo 15, 20, 25 años. Y este vino va a envejecer maravillosamente. Bueno, vamos entonces al último. Aquí la botella ya es borgoñona, ya es de hombros abajo. Te voy a preguntar por eso también. Se llama Honor. Esto es un blend. Es 65% Malbec, 25 Cabernet Franc, 10 Cabernet Sauvignon. Háblame de este vino, que ya pesa como pesa un pecado. Bueno, este vino es nuestro vino ícono. Es nuestro top de gama. Es un vino que tiene 24 meses en barrica, un año en botella. Barrica de primer y segundo uso. Es de una parcela seleccionada dentro del Clos de los Siete. Dentro de donde está el proyecto. Del proyecto de Michel. Exacto. Y bueno, la verdad que es un vinazo. Ahora que... En la nariz aquí ya hay una mineralidad, una complejidad. Y aquí estamos entrando unas notas de hierro, unas notas de grafito. Sí. Unas notas de suelo. O sea, ya... A ver, también detecté algo de eso en el vértigo. Se van poniendo más complejos. El Luz de Noche y el primer Malbec estaban en la frutita roja, en la elegancia, en la austeridad, en la rusticidad. En una elegancia ayerbada. El Cira me sacudió. Me voló la cabeza de la Euphoria Cira. Me fascinó. Bueno, acá ahora que esté en el vértigo ya empecé a sentir esa raíz profunda. Yo pienso un poco en las raíces del vino como el sistema circulatorio del planeta, ¿no? Y el vino como la sangre del planeta. Y ya se nota aquí una profundidad, una viña más vieja, un rendimiento más bajo de la uva. Correcto. Una uva más pequeña, una valla más pequeña, mayor concentración, mayor contacto de piel. Es un vinazo. El otro día me corrigieron. Me dijeron, ¿tú sabes que vinazo quiere decir mal vino? Y yo, ok, está bien, pero voy a seguir usando vinazo. Es un vinazo. Porque los latinoamericanos somos superlativistas. Nos encantan los superlativos. Nos encanta a todos llevarlo al aso. Imagínate, si vienen y te corrigen un día y te dicen que un golazo es un mal gol. Vas a seguir usando golazo. Por supuesto. O sea, es un golazo. Es un vinazo. Esto es un vinazo. Háblame un poco del nombre, Honor. ¿Es también otra emoción del artista? No, en este caso no. Honor, bueno, es porque nuestro top de gama es porque Honor es hacerle honor a la familia, al apellido, al Staiti. Es honor de pertenecer al... Nosotros no venimos del mundo del vino. Si bien siempre hemos tenido relación, pero no venimos de ese mundo. Y es un honor realmente poder hacer vinos de esta calidad y pertenecer a este mundo y poder representarlo a nivel global. Digamos, yo salgo realmente con la confianza y salgo con el pecho inflado, con honor a presentar estos vinos porque verdaderamente me parecen un gran producto. Es que sabes que ayer te decía conversando en el almuerzo, con un tono de risa y con un tono obviamente realista, ¿no? De que qué maravilla que sales a vender unas cosas deliciosas, hechas en un lugar maravilloso como el Valle de Uco, hecho con un producto, una fruta, unas vides de enorme calidad, con unos enólogos maravillosos. Entonces, bueno, es como jugar en River, Boca, el Barça, el Real Madrid, un equipazo. Exacto. Jodido debe ser salir a vender vinos malos, ¿no? Porque igual el arte de vender es el arte de sobrevivir. Tienes que hacer una transferencia de un bien a cambio del dinero, ¿no? Pero qué bonito la humildad con la que llevas el proyecto, vendes unos vinos que están espectaculares y como tú bien dices, ¿no? El honor de poder estar en este mundo. Veo que el vino honor tiene como un escudo de armas en la etiqueta, ¿no? Bueno, eso lo van a encontrar en el honor y en la familia Staiti. En el Prosecco. En el Prosecco. Claro, lo he visto. Que es una historia muy particular. En Italia hay un paese, un pueblo en el sur que se llama Staiti, lleva nuestro nombre. Y el escudo de ese pueblo, de ese paese, tiene el león, tiene el escudo y tiene unas lanzas cruzadas. ¿Y cuándo descubrieron eso? ¿Hace tiempo? Hace muchísimo, sí. Hace mucho tiempo. O sea, ya lo sabían antes de estar en el mundo del vino. Correcto. Fuimos a Italia en el 2004 con mi papá. La primera vez que fui a Italia fue en el 2004 con él y bueno, ya me enamoré. Y ahora vives ahí. Es increíble. Es increíble. La vida como... País bellísimo. Es increíble. Pero bueno, nosotros somos gente pacífica, somos gente de música, somos gente de amor y cambiamos las lanzas por guitarras y el escudo por la famosa púa o pic de la guitarra. Qué belleza, qué belleza. El vino está divino, está maravilloso. Este sí que es un verdadero bebé y va a seguir evolucionando. Te agradezco, Natalio. Tengo dos preguntas. Una real y una poética o una apasionada. La apasionada. No, a ver, te hago primero la apasionada o la que me gusta hacerle a mis amigos, que considero mi amigo y veo que hay una linda vena artística. Si te pudieras tomar una botella de vino con cualquier personaje de la historia, vivo o muerto, puede ser desde un bisabuelo que nunca conociste hasta tomarte un vino, no sé, con John Lennon, ¿con quién te tomarías ese vino? ¿Y qué vino le llevarías? Pero no me hables de un vino de ustedes. Háblame de algún vino que a ti te guste. No tiene que ser una marca. Puede ser una región, una uva, un estilo de vino. ¿Con quién te sentarías como estás ahora conmigo a hablar? ¿Y qué vino llevarías a esa charla? Qué buena pregunta. Si quieres me la contestas después de la pregunta real. Pensala, porque con eso cerramos. ¿Qué viene por ahí que puedas contar? Sin revelar mucho a la gente que nos está escuchando, que muchos seguramente ya han probado toda la línea de Felipe Staiti, ¿en qué están trabajando? ¿Están experimentando con algo? ¿Están tal vez jugando con una idea? La pregunta típica. What's next? ¿Qué es lo que viene para Felipe Staiti? Bueno, te contesto la segunda primero. Sí. Estamos experimentando en varias cosas. Una la tocaste. El Cadone Frank. El Cadone Frank. Exacto. Ahí se llama Rodillare Ammo. Ese es mi varietal amado. A mí me encanta el Cadone Frank. Y el Syrah me encanta también. Bueno, el problema del Syrah es que es muy... El Syrah lo han prostituido. El Cadone Frank es más difícil prostituirlo. Exacto. El Syrah, si lo maquillas y si alguien me está escuchando en Australia, ya a mí se me va de las manos en cuantos países me escuchan. Y el Syrah está regresando ya, pero fíjate que al Syrah lo maquillan y lo maquillan y lo maquillan tanto que lo terminan de joder. Bueno, hay marcas que han destruido mercados en cuanto al varietal porque tiene un potencial, vos lo probaste, tiene un potencial increíble. Es un varietal difícil de trabajar porque es muy cerrado el racimo, es muy fácil que se enferme la uva, que junte humedad y que se enferme el grano. Bueno, pero con los cuidados necesarios tiene un resultado... Mira, el Syrah, que es el nombre verdadero de la uva, puede ser una flor o puede ser un machete. Y ustedes lo han hecho flor. Hay partes del mundo que por mucho tiempo para, digamos, gustar o atraer ciertos paladares, ciertos críticos, hicieron unos vinos que querían ser batidos de chocolate de un restaurante de comida rápida. Pero el Cabernet Franc es como incorruptible. El Cabernet Franc, aunque trates de cagarlo, no se deja. No se deja. Es maravillosa esa uva, por eso traje eso. Entonces, bueno, tengo un querido amigo, Ale Vigil, que está haciendo cosas en Guantallari maravillosas y, bueno, en toda Mendoza se están haciendo unos Cabernet Franc brutales. Así que lo que me dices me encanta. Están jugando con Cabernet Franc. Correcto. Y después en la parte de Italia estamos interesados en experimentando con la zona del Trentino. Como te repito, los blancos. Yo amo los blancos del Trentino, me parecen que ya son en altura, o sea, es espectacular. Pero bueno, son proyectos a futuro. Acá en Puerto Rico se toma mucho tinto, pero nuestro clima es para blanco, para Prosecco, para Cabra. Yo viviría tomando Prosecco aquí. Sí, sí. O rosado. Bueno, hay mucha influencia española aquí. Sí, sí, claro. Entonces se toma mucho tinto, pero yo si el día de mañana vengo aquí a vivir, creo que viviría a Prosecco. Yo voy a, acá en Puerto Rico, mira, hay partidos políticos. Uno quiere la independencia, otro quiere permanecer como un territorio no incorporado, otro quiere ser parte de Estados Unidos. Yo fundaría un partido para anexarnos a Italia. Es mi país favorito del mundo. La cultura, la gastronomía, el calcho, el fútbol, el arte, la locura de la gente. Porque los argentinos y los italianos son los italianos de este lado del mundo. Exacto. Y los italianos son los argentinos de Europa. De Europa, correcto. Hay un caos, son artísticos. Y bueno, me encanta lo que me dicen los vinos del Trentino, son maravillosos. Y espero probarlos en un futuro. Bueno, y hay una tercera. Perdón, hay una tercera. Ajá, decime. Que todos nuestros vinos son, excepto Luz de Noche, que no tiene barrica, son de barrica de roble francés. Estamos comenzando a experimentar también a roble americano, para agregar ese toque de vainilla, bueno, otro carácter al vino. ¿A cuáles? ¿A los vinos de Argentina, a roble americano? Correcto. Ok. Nada, experimentando. Si vale la pena, el día de mañana lanzaremos una línea nueva. Pero, nada, es parte, me gusta compartir los proyectos en los que estamos trabajando. Qué lindo lo que me dices. Y qué lindo, ¿verdad?, el recorrido de la vida de tu papá, quien le manda un abrazo. Espero que pueda escuchar esto. Pero de las luces, del rock and roll, de la vida locada. Ahora me lo imagino a este genio de la música, que es lo que tiene 62 años, Felipe, un hombre joven todavía, pero me lo imagino caminando con sus viñas, con un libro, con su guitarra. No sé si tiene perros, pero me lo imagino con perros caminando por ahí. Y una vida completamente bucólica, una vida campestre. Totalmente alejada de los escenarios y los Grammys y las luces y la noche. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ciclo. Qué lindo ciclo de esa vida. Sí, sí, bueno, sí, es como lo describís, es muy similar, pero la verdad que él creo que vive, él es feliz de abrir un escenario. Allí es donde realmente, bueno, es que hace magia con la guitarra. Sí, y es donde él vibra y es donde el motor de todo definitivamente es la música, es la familia y el vino es un conductor. Sí, un conductor, ya. Es un conductor para, bueno, conectar con la gente, es un conductor para seguir haciendo, porque es muy creativo hacer vino también, es muy artístico en cierto punto de vista. Y también es una apuesta y es exponerte, ¿no? Es exponerte una crítica de que a alguien no le guste, que a alguien dice que no estás haciendo las cosas bien, es dar un poco esa identidad tuya. Al final el arte es un ejercicio de honestidad compartida, ¿no? De decirle al mundo, derramarte sobre el mundo. Decía Borges que el patio de la casa es aquel declive por donde el sol se derrama. Yo creo que el arte es un poco derramarse en el otro, ¿no? Sí. Se da en el ambiente de la música, se da en el ambiente del vino. Dime con quién te tomarías ese vino, con esto vamos cerrando. ¿Con quién de la historia te tomarías el vino utópico del que estamos hablando y qué vino le llevarías? Bueno, mira, el... Te digo, te doy dos opciones. La primera te digo que es mi abuelo que nunca conocí. ¿El padre de tu padre? Correcto. ¿Cómo se llamaba? Pablo Andrés. Pues Pablo Andrés está con nosotros porque un hombre o una mujer nunca mueren hasta que alguien deja de nombrarlos, ¿no? Así que está acá con nosotros. Pablo Andrés está ahí. Sí, Pablo Andrés está ahí. Que, bueno, es... Nada, siempre me dijeron que tengo los ojos de él y me gustaría siempre... Me hubiese gustado conocerlo. Y, por otro lado, bueno, es más contemporáneo, pero realmente es mi ídolo en cuanto a Lionel Messi. ¿Con Messi te tomarías un vino? Sí, me tomaría un vino con Messi. Porque, bueno, es una persona más allá... Volvemos al hecho de la humildad, al hecho de la sencillez, el hecho de, bueno, compartir con Messi, ponele. Pero sé que es un tipo sencillo, es un tipo que no se sube al personaje, es un tipo que puede volar fluidamente y que no va a haber una diferencia, digamos, no me va a mirar de arriba, ni viceversa, ni... Vamos a estar con una buena charla y compartiendo. ¿Qué vino, qué uva, qué región, qué estilo? No me puedes decir Felipe Staiti, porque aquí no hay 20. ¿Qué le llevarías a Pablo, al abuelo? El abuelo le llevaría... Mi bisabuelo se llamaba Pablo. Pablo. Mi bisabuelo, Pablo. Les llevaría un vino de Sicilia. Un vino de Sicilia, un erodábola. Exacto, un erodábola. Para, para, nada, para... Decirle, abuelo, vivo en Italia ahora. Vivo en Italia y acá tenemos... En Messina todavía, por suerte hay muchos Staiti, así que... Nada, siento que es un poco nuestro, nuestro origen. Seguramente Staiti es una, creo que viene de, de origen, no sé si hay, creo que árabe, mira lo que te digo. Pero, bueno, se estableció en Messina y es donde más Staiti hay, al menos en Italia es donde más Staiti hay. ¿Hay más Staiti en Messina que en Argentina? Yo creo que sí, hay muchos Staiti, ¿no? ¿Qué vino le llevarías? No le puedo llevar los huevos, ¿no? Sí, no, 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 le puedes, le puedes, le puedes, le puedes así. A ver, tienes cinco minutos con Messi, campeón del mundo. No por él, él te daría la hora, viste que él es muy humilde, pero lo manejan mil personas. Tienes cinco minutos para sentarte con Messi y, Messi, te enteraste por ahí que quiere hacer una colección para su casa, en Miami, tener unos vinos. Bueno, ¿cuál de la línea de ustedes le llevarías? Y cuando Messi te diga, vive, contame de este vino, ¿cuál le llevarías? Vértigo o honor, uno de esos dos. Vértigo o honor. Yo creo que, bueno, honor, honor creo que sería un virazo para que tenga Messi, para llevar a cualquier lado. Pero bueno, hacemos pocas botellas realmente de honor porque... Yo le llevaría un honor y la pregunta, me voy a poner en los zapatos de Messi, te dice, ¿qué quieres que una persona sienta cuando lee Felipe Staiti en una botella? ¿Qué le quieres comunicar a tu cliente? ¿Por qué debo coger este vino y no alguna de las otras cien botellas que veo en la tienda? Bueno, se llevaron un buen, un gran producto y realmente creo que, lo digo desde el corazón, creo que desde el punto de vista de calidad, precio, nuestros vinos son excelentes. Se llevaron un gran producto por un precio que, yo estoy convencido que de acá a 30 años, cuando yo tenga 60 años, es un vino que va a estar a la altura de los grandes vinos a nivel mundial. Y ahí le puedes agregar, es una apuesta a una grandeza, como cuando el Barça te firmó el contrato a una servilleta. Correcto. Gracias hermano, qué placer hacer esta entrevista. Hemos hablado, te voy a decir exactamente 52 minutos. Qué lindo. Y parece que han pasado 15 segundos. Decía Einstein que, cuando le explicaba la relatividad a alguien que no era muy entendido de ciencia, decía, bueno, si tú estás con la persona que amas, viendo el atardecer, pasan 5 horas y parece que han pasado 10 minutos. Sin embargo, si pones tu mano en una estufa caliente, pasan 5 minutos y parece que han pasado 5 horas. Brillante, ¿verdad? Es brillante. Me siento que han pasado 5 minutos y han pasado 52. Gracias hermano. Gracias. Gracias Luxo Wine, gracias Felipe Staiti, gracias Felipe Staiti Wines, y gracias por la oportunidad de sentarme una vez más a hablar con ustedes, mis queridos radioescuchas, en este podcast de Wine News TV, trayéndoles información del mundo del vino. Recuerden suscribirse, compartir este podcast, y ir a la página de luxowine.com para buscar los vinos de Felipe Staiti. Y vamos a hacer el ruido, vamos a recrear el ruido más hermoso después de la risa de un hijo. ¿Qué es esto? Salud. Salud.